¿Qué tal amigos? Antes de comenzar este video les invito a que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones y deja tu like si les ha gustado. Aparte los invito a visitar la página de Facebook donde encontrarás publicaciones actuales sobre el mundo de rap. Les dejo el link aquí abajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.